Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa en el canal de Pablo Fonti Roig. Militantes republicanos en esta oportunidad están preocupados por la irrupción de los sub-30 de la UDI, desprendidos de los UDI, desprendidos de la Fundación Jaime Guzmán, que estaban en el gabinete de Sebastián Piñeri, que han llegado al partido republicano de la mano de Rojo Edwards. El correo dice lo siguiente, hola Pablo, disculpa la patudez, pero me pasaron tu correo para enviarte una información que me tiene indignada. Yo te veo en tus transmisiones y te encuentro un seco. Yo no me encuentro seco, pero la persona que me escribe dice así. Pasa que desde que el Rojo Edwards asumió la presidencia del partido, han pasado muchas cosas irregulares y como militante veo que se parece cada día más a la UDI, como siempre dices, y te encuentro la razón. En Ideas Republicanas trajeron a un muchacho que se nos hacía conocido y es porque era de la Fundación Jaime Guzmán antes. Me acuerdo haberlo visto en charlas del rechazo antes. Se llama Emiliano García y es novio de Macarena Bravo, que también era de la UDI y ahora es convertida republicana. Veo todo esto y de verdad que me dan ganas de salirme porque son todo lo mismo de esa derecha mala y flancita. Un abrazo, xxxx. Muchos de estos mails me llegan a la semana notificándome de que cada semana se presentan más energúmenos de la derecha cobarde y traidora a engrosar las filas del partido republicano, hecho que a mí me dejó dejar el partido republicano en su momento cuando decidí ser militante porque encontré los nexos de José Antonio Kast con la familia Chadwick y la Fundación Jaime Guzmán y encontré que José Antonio Kast era socio comercial en varias empresas a lo largo de todo el continente de Sebastián Piñera o a lo menos con participación en muchas, muchas de ellas. Es por eso que nunca le creí a José Antonio Kast. No porque no haya aceptado alguna invitación o porque no me haya llamado para nada, sino que porque definitivamente lo encuentro un tremendo mentiroso. Esto no viene más que a confirmar todo lo que yo les vengo diciendo con respecto a la derecha corvarde y traidora. Emiliano García era un militante de la UDI, un seguidor de la UDI y un seguidor de Sebastián Piñera que se convirtió como republicano. Emiliano García escribió muchos, 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 muchos artículos en la Fundación Jaime Guzmán. De hecho, es considerado, junto a Ricardo Sández, Pablo Iguigurre, Matías Valenzuela, Andrés Justiniano, Antonia Bezanilla, Bárbara Manríquez, Cristóbal Aguilera, Cristóbal Ruiz Tagle, Francisco Donoso y muchos otros como la nueva generación sub-30 que reemplazaría al directorio de la Fundación Jaime Guzmán. Y representa Emiliano García y su novia el peso de la Fundación Jaime Guzmán en el gabinete de los gobiernos de Sebastián Piñera 1 y 2. No es extraño que a los militantes del Partido Republicano nadie les haya preguntado sobre quién quería que fuera su presidente. Si su presidente, el actual senador Rojo Edwards, es puesto a dedo justamente por orden de Sebastián Piñera. Nadie ha salido a desmentir lo que yo he dicho en este canal. Solamente he recibido campañas de desprestigio burdamente preparadas por idiotas al servicio de la derecha cobarde y traidora. Esa derecha cobarde y traidora representada en los accionistas de blanco y negro, esa derecha y traidora que se desprende de la UDI popular, esa derecha y traidora que se desprende de Renovación Nacional, esa derecha y traidora que se desprende de varios de los cercanos al Partido Republicano. Me quedo con todos los candidatos del Partido Republicano que se dieron cuenta y quedaron abandonados en el camino a ser diputados, concejales, senadores. Y me quedo con ese Partido Republicano cuando todos creíamos que podía ser diferente hasta que nos dimos cuenta de que solamente eran disidencia controlada y que no fueron capaces ni siquiera de hablar de terrorismo, que no fueron capaces ni siquiera de hablar de un conflicto armado interno, que no fueron capaces ni siquiera de denunciar la falsa del estallido social, que no son capaces ni siquiera de hablar de este organismo supranacional que gobierna Chile porque ellos son parte de esto. Junto a su jefe, al jefe de esta organización, Sebastián Piñera, a su jefa, Michelle Bachelet, y a sus jefes, los de China My Metals Company, que quieren comprar Codelco. A ellos responden, lice y llanamente, y no responden a Chile. Abrazo desde el canal a todos los militantes republicanos que con el tiempo me van dando la razón, que a través de sus correos se disculpan, no tienen por qué hacerlo. En un momento álgido de la campaña presidencial, me imagino que muchos creyeron en las mentiras de José Antonio Kast, pero finalmente se dieron cuenta que sólo respondía a los intereses de Sebastián Piñera. Muchos de ustedes, me imagino, que creyeron en algún momento en Rojo Edwards y votaron como senador por Rojo Edwards, siendo uno de los procursores de esta tercera vía, de este plan de que gane el rechazo y que luego reformen la constitución de 1980, de la mano de esta alternancia del poder entre Piñera y Bachelet y los amigos de Caburga. El tiempo nos está dando la razón como comunidad, no a mí. El tiempo les está dando la razón a estos mensajeros y el tiempo nos va dando la razón y la verdad siempre, siempre, siempre sale a la luz. Abrazo desde este canal a todos los independientes, abrazo desde este canal a todos esos patriotas de verdad, a esos que no respondemos a los partidos políticos, a esos que no tenemos un líder, a esos que no seguimos a alguien, a un mesías, a esos que solamente tenemos a Chile y a nuestros compatriotas como una causa común bajo esta dictadura marxista que nos está hundiendo con un dólar a 949, a 948, con un gobierno que desconoce los nexos con Hezbollah y los aviones iraníes, con unos partidos de derecha que solo quieren concretar sus negocios en UEF y vender nuestros recursos naturales y con una derecha cobarde y traidora que pillada, ahora desesperada, pide dinero a través de las redes sociales para armar comandos oficiales del rechazo y las ideas de la libertad. Sepan ustedes que no necesitan entregarle dinero a partidos políticos para que gane el rechazo. No necesitan apoyar económicamente a movimientos que solamente quieren lucrar a costa de nuestros impuestos. Solamente necesitan ir el 4 de septiembre y votar rechazo. Y posterior a esto, a partir del 5 de septiembre, necesitamos unirnos todos y defender el legado de la Constitución de 1980 o lo que queda de ella para que Chile siga siendo un país desarrollado y no un país como quiere, un organismo ajeno a nuestra soberanía. Hoy en la mañana hacíamos un programa donde les hablaba de que va a ganar el rechazo y que van a tratar de impulsar por todos lados una reforma constitucional de igual manera. Y hoy, a medida que avanza el día, ustedes han sido testigos rápidamente de cómo transversalmente toda la casta política habla de reformar la Constitución siguiendo el guión entregado por este organismo desde la comuna de Vitacura. Espero que poco a poco vayan despertando, espero que poco a poco vayan entendiendo, espero que poco a poco vayan asimilando y los que no, confío en Dios que lo harán en el camino. El camino es largo, el camino es complejo, pero sé que llegaremos a buen puerto. Estoy seguro de eso. Estoy seguro que costará y que ustedes se llevarán muchas decepciones. Pero hagan un ejercicio práctico. Ingresen a la página del Partido Republicano, vean a todos los miembros del directorio, ingresen cada uno de sus nombres a Google, de los pertenecientes a las ideas republicanas y empiecen a buscar en Google, pongan el nombre en la sección noticia y adjúntenle Sebastián Piñera, adjúntenle UDI, adjúntenle Renovación Nacional y adjúntenle Evópolis y se van a dar cuenta cómo hoy el Partido Republicano nada más y nada menos que es uno de los tentáculos de la derecha cobarde y traidora que nos vendió a un organismo supranacional con sus socios, los de la izquierda radical. Seguimos en este camino. Les recuerdo que esta batalla cultural no se financia con dinero de políticos, fundaciones, ONGs, ni que este servidor, un comunicador, no entrega boletas o facturas como lo hacen otros comunicadores como Francisco de la Diestra o etcétera, etcétera, a candidatos a diputados para ser presentadas en el CERVEL. No, no, no. Este patriota vive gracias al crowdfunding y al aporte voluntario de personas como ustedes que valoran mi trabajo. Si quieren aportar económicamente conmigo y de manera voluntaria lo pueden hacer uniéndose al canal. Es súper fácil. En el botón de unirse ustedes me acompañan mes a mes al desarrollo de este periodismo de investigación anticipado. También lo pueden hacer apoyando la batalla cultural a través de la cuenta RUT de manera libre y voluntaria siempre y cuando ustedes puedan y con la cuenta asociada a la misma cuenta RUT, la cuenta de ahorro que está acá más abajo. También lo pueden hacer a través de Paypal. Muchas gracias. Hoy recibí los aportes económicos libres y voluntarios de varios de ustedes a través de Paypal y también recibí los aportes económicos voluntarios de todos a través de Patreon. Muchas, muchas gracias a los que también lo hacen a través de la aplicación de Pago Fácil. Si tú no puedes hacerlo no te preocupes los tiempos están jodidos. Suscríbete al canal, comparte estos videos, déjame tus comentarios. Si tú eres un militante del Partido Republicano y te diste cuenta de que el Partido Republicano ahora está inundado de militantes de la UDI, Renovación Nacional e Ivópolis, déjame tus comentarios, créate un usuario, créate un usuario nuevo, cuéntame cuál ha sido tu experiencia y cuál ha sido tu experiencia con el enviado de Sebastián Piñera, Rojo Edwards. y a su líder José Antonio Kast todavía esperamos que nos responda sobre la frontera norte, sobre su foto con este abogado de narcotraficantes en la macrozona sur, sobre la administración de BlackRock de sus fondos en el extranjero, sobre su cercanía comercial con Sebastián Piñera y además obviamente a que nos responda a qué fue a los Estados Unidos, con quién se reunió y por qué llegó con el rabo entre las piernas y nos vendió ese día de las elecciones a las seis y media de la tarde. José Antonio Kast, los huevos generalmente no están de adorno, en el caso de los hombres los tenemos puestos y funcionan con testosterona, no sé en el caso tuyo, yo creo que los tienes de adorno. Nos vemos en el próximo video.